En relación a la ampliación de horarios, bueno, hubo, parece que hubo una respuesta negativa por parte del gobierno del estado. Nos acercaremos, buscaremos los conductos adecuados para tener un acercamiento con el gobierno del estado con el fin de ver las causas por las que ellos consideran que no es viable el hacer esta ampliación de horario. Nosotros hemos tenido reuniones con el giro de centros nocturnos, bares y centros nocturnos, los cuales están muy comprometidos de dar seguridad a los consumidores, a los clientes que frecuentan estos lugares y, bueno, buscar todo en lo que está de nuestra parte para apoyar el que el gobierno del estado tome la decisión positiva. Hasta donde tenemos entendido, sin tener una respuesta oficial, parece que no se va a dar la ampliación, pero, bueno, seguiremos gestionándola por los conductos adecuados para que sí se dé. Creemos que aún y en cuestión de seguridad esto vendría a ayudar en cuestión de seguridad a la ciudadanía, ya que pues hasta la salida de los bares a las 2 de la mañana, siendo una hora pues ya muy común entre toda la ciudadanía, corren el riesgo muchas personas de salir con gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!